BBVA vende su área inmobiliaria al fondo Cerberus Capital por 4.000 millones de euros. Este acuerdo permite al banco, según ha explicado, reducir casi por completo su exposición al ladrillo. La operación se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se hará mediante la creación de una empresa conjunta de negocio inmobiliario en España y, posteriormente, al cierre de la misma, BBVA venderá a Cerberus el 80% de esa sociedad por esos 4.000 millones. Este grupo, además, prestará servicios de mantenimiento inmobiliario de la cartera de inmuebles que se queden en el banco al finalizar la operación. El negocio se ha valorado en 5.000 millones de euros. El acuerdo incluye 78.000 activos inmobiliarios con un valor bruto contable de 13.000 millones de euros y los activos y empleados para la gestión de ese negocio. Para el banco, según explica, es una oportunidad de aprovechar el conocimiento de un experto en la gestión y comercialización en este sector y de beneficiarse de las buenas perspectivas de la economía española. Los activos están principalmente en Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. El BBVA señala que disminuye su actividad inmobiliaria y eso le permite reforzar su proceso de transformación. La operación se cerrará en la segunda mitad de 2018. Así que ya no le hizo un provecho que hailipe la granja. Conocic realizar su Strategia Zoom y la Comunidad Valenciana.